Hola, saludos, nos encontramos por aquí en Los Sin Cuatro. Seguimos creciendo con Elvis, Valeria, Milka y Rosario. Y hay muchas cosas que vamos a ver en este episodio. Vamos a planificar la fiesta de cumpleaños de Rosario, porque ya Rosario pasa a ser una niña, es infante en este momento, y vamos a programar algunas estancias, si es que me lo permite programar de esa manera. No sé, eso lo voy a investigar ahora. Y pues también tenemos noticias sobre los papás de Valeria. Así que, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que disfrutes de esta serie. Pues como estamos por aquí, va a ser el día, Dios te gracias, ya en unos días, por aquí, el día de la cosecha. Y es el cumpleaños por aquí de Rosario, pues vamos a programar una estancia. Vamos a ver si lo logramos, así que Valeria va a invitar a su familia y Elvis también. Para que puedan, pues, venir a disfrutar. Así que vamos entonces a programar por aquí una estancia con ella. Pero yo quiero que fijemos a la mamá, por aquí, fijamos con la cámara. Y nos acerquemos porque miren qué sorpresa con la que me he encontrado. La mamá de Valeria va a tener un bebé. Así que Valeria va a tener un hermano o una hermana o hermanas o hermanos. Que bueno, madre, que bueno. Vamos a ver si podemos entonces programar una estancia con ella aquí. No sé cómo es que se hace, sé que sale, que podemos programar una estancia. Vamos a ver por aquí. Más opciones. No, no quiero pedirle que se una a la unidad doméstica. Lo que voy a hacer es que la voy a enviar a la casa. Me acabo de enterar, me acabo de enterar. Vamos a enviarla a casa y vamos a ver si por aquí entonces podemos programar una estancia. Para que por lo menos los que podamos se puedan quedar aquí. Pero es que tengo miedo de invitarla. No, no la voy a invitar. Porque puede darme a luz en la casa. Puede ser que dé a luz en la casa. Así que la invitamos mejor al cumpleaños. Vamos entonces a buscar por aquí. Y vamos a dejar a Carlos por allá. Pues vamos a hacer que Elvis invite a su mamá por aquí. Y programemos una estancia con ella. Y a ver si podemos, si nos cabe por aquí el papá. Pero no me sale el papá. Miren eso, no me sale. No me sale su papá. Pero vamos a programar con ella. Vamos a programar con ella este... Que venga a ayudar para la fiesta y todas estas cositas. Yo espero que ella no esté embarazada. Y entonces... También nos dé sorpresa. Porque están pasando muchas cosas. En el vecindario. Aquí llegó la mamá. Ok, vamos a fijar el objetivo. Vamos a darle gracias por estar aquí. Por haber venido. Qué bueno, madre. Que vienes a ayudarnos. Qué bueno que vienes a ayudarnos. Estamos muy tensos. Vamos a darle la bienvenida. Pero creo que también... Hay una epidemia de embarazos. La están viendo. También creo que va a tener un bebé. Esto está bueno. Seguimos creciendo en familia. Seguimos. Seguimos creciendo en familia. Hay que disfrutarnos la expansión. Todo el mundo tiene que tener bebés. Hay que tener grandes generaciones. Así que pues... Por aquí pues vamos a... Hablar un rato con la mamá. Que se siente un poco mal. Vamos a pedirle... O sea, hablar del tiempo ventoso. Madre, es que está siendo un... Tiempo muy ventoso. Qué bueno que viniste a esa brigadita. Sí, hijo. Muy a brigadita. Pero papás, puse a estos abuelos jóvenes. Vamos a contarle una historia dramática. ¿Por qué es que él está tan tenso? Él necesita divertirse. Madre, estoy... Que me voy corriendo y desaparezco de todo esto. Bueno, tenemos por aquí... A Mirka. Vamos a que vaya al baño. Vete al baño, Mirka. Ya es hora de dormir. Vamos a ver, Rosario. Cómo tú estás. Usa tu pañal. Vamos a enviar a este chiquito a su casa. A Hugo, el amigo de... Pero vamos primeramente a presentarnos. Y luego lo enviamos a su casa. Porque ya es tarde. Se supone que él esté en su casa con su familia. Vamos a decirle después... Puedes usted... Ir ya a tu casa. Porque es tarde, es tarde para que estés aquí solito. Y después tus papás pues vengan... Pedirle que se vaya. Vamos a pedirle que se vaya a tu casa. Porque es tarde, es tarde. Y esta chica por aquí, vamos a ver si... Comprobamos la situación de la infante. Ve a tu casa a descansar. Porque después tus papás se preocupan. Y vamos a asignarle por aquí una cama. Gloria que vino a ayudarle estos días acá. Vamos a ver. ¿Cuántos días se va a quedar, Gloria? Vamos a ver. Se va a quedar hasta el día de acción de gracia. Yo espero que no me dé a luz aquí en la casa. Porque hay cuatro días y eran tres. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Creo que... Programé demasiados días. Lo que voy a hacer es que lo voy a cancelar en este momento. Cancela mi sustancia. Y vamos a hacerla otra vez. La hacemos otra vez. Pero entonces la hacemos... De un día. Un día. Una noche. O dos noches lo más. Dos noches, madre. Porque este... No quiero este... Que vayas a dar a luz en mi casa. Imagínense que eso. ¿Por qué no me sale ahora? Sí, es que no me deja seleccionar la hora tampoco. Bueno, vamos a esperar que ella se vaya. Y a ver si por aquí ahora sí me deja programar la estancia. Un solo día, madre. No tres noches, no. Dos. Dos, madre. No me deja seleccionar la hora ni programar la estancia. Por haber cancelado, yo creo. Vamos a esperar el día de mañana. No hay problema. Esperamos el día de mañana y programamos una estancia. Vamos a divertirnos, Elvis. Pero pues nos enteramos. Nos enteramos de muchas cosas que están pasando. ¿Por qué me acuestas a Rosario ahí si Rosario tiene hambre? Rosario, no te duermas porque necesito que el mayordomo te dé comida. Así que vamos por aquí. A pedirle comida. Dame comida. Porque para eso estás aquí para cuidarme a mí. Dame comida. Necesito comer pan. Dame comida. Mirka, ven acá. Yo creo que Mirka tiene mucho sueño. Ven a dormir, Mirka. Mirka. Bueno, Rosario, te has quedado ahí. Ahora hay que buscar la manera de sacarte de ahí. Bueno, Rosario, vamos a pedir otra vez. Vamos a pedir otra vez porque necesito que me des comida, por favor. Mirka, descansa. Pero no podemos acostar a esta chiquitita sin comer. Y está que se cae, pero es que tampoco puedo dejar que se le acumule el hambre. ¿Qué estás haciendo tú? Vamos a ver. También necesitas divertirte. Vete a divertirte un rato, aunque es tarde. Bueno, por lo menos ya este chico se ha desestresado. Venga, acá vamos a... Apagar esto por aquí. Y vamos a dejar por aquí a esta familia. Vayan a divertirse mientras que por aquí le damos comida a Rosario. Bueno, Rosario hay que comer. Tenemos que alimentarnos. Pero ¿por qué le vas a dar esos guisantes? Ay, Foshee. Pero pues eso es lo que hay. Come, come, Rosario. Y hay que cambiar el pañal, yo creo, ¿verdad? Está sucia. Así que avanza con el teso para que él te pueda atender bien y todo. Bueno, estamos creciendo en familia. Ya pronto esta serie culmina. ¡Qué malcriada eres! ¡Qué malcriada eres! Vamos a buscar por aquí. Con la cámara. Es tremenda. Venga acá, mayordomo. No te vayas. No te me vayas. Ahora... Llévame a dormir. Porque pues este... Esta niña está tremenda, ¿sabes? ¡Cámbiame el pañal! ¡Cámbiame el pañal! Necesito que me cambies el pañal. ¡Qué desastre has hecho el Rosario! ¡Qué desastre! Así que pues... Y sus papis están allá muy ocupados en su habitación. Así que... El mayordomo está aquí. ¡Cámbiame el pañal! Porque... Estoy sucia y necesito que me limpies. Porque necesito ir a dormir. ¿Para dónde vas con ella? Pues ya va a crecer. Ya va a crecer. Así que la vamos a ver crecer. Y vamos a disfrutar de ella. Vamos a ver cómo será Rosario de grande. ¿Verdad? ¿Cómo es que va a ser? Hay que verlo mañana. Porque el cumpleaños es mañana. ¿Verdad? El día de mañana es el cumpleaños de hoy. ¿Verdad? ¡Sí! Ya... Ajá. El cumpleaños. Bueno, pues yo voy a regresar cuando... Este... Todos ya estén despiertos. Bueno, por aquí son las 9 y 39 de la mañana. Y por lo que veo por aquí... Esta chica todavía tiene sueño y hambre. El beat ya puede ir levantándose. Vamos a levantar al mayordomo por aquí. Porque el mayordomo, pues después que las niñas crezcan, pues ya no tiene más que hacer aquí. Porque pues se contrató solamente por... Mientras las niñas fueran infantes. Y entonces pues... Ya prontito, él se va. Vamos a levantarlo para que nos haga un desayuno por aquí. Haznos un buen desayuno. Primero que nada, haznos desayuno. Eso es lo único. Eso es lo más que quiero. Haznos algo rico de comer. Pues ya programé la estancia. Sí, la verdad, ya por aquí está programada la estancia. La mamá de Elvis se supone que llegue a las 12. Así que está llamando. Pero no voy a contestar porque ella está... No está... No es... Ella está muy cansada. Así que vamos por aquí a ver si podemos programar la estancia del suegro para que también venga. No sé si me lo permite. No, creo que hay que programarlas todas juntas. Pero pues a veces es difícil porque pues no sale. Lo que estoy notando es que no salen todos en el panel para poder este... Programar su estancia. Todos a la vez. Me sale uno, el otro, no, el otro. Así. Un revulo. Pero bueno. Mirka, vamos a ver qué estás haciendo. Mirka, vamos a divertirnos lo que te hace en el desayuno. Vete a divertirte. Pero Mirka va a jugar con ese juguete. Va a jugar con un juguete que jugaba cuando era muy bebé. ¿Qué haces, Selby? Tenemos ya que preparar el cumpleaños de la chiquilla. Date un baño. A lo que por aquí limpian la casa y... Hacen el desayuno o la comida. Ya está hecha. Ya la comida por lo menos está hecha. ¿Quién ha llegado? La vecina. Anne. Ah, ok. Anne ha venido porque también quiere ayudar. Voy a levantar por aquí a esta chica. Porque pues hay que ya ir planeando el cumpleaños. Y vamos a recibir por aquí a la amiga. Hoy es día de fiesta. Así que nadie trabaja. Es un día feriado. Elvis, ¿por qué te metes ahí? Si sabes que no puedes darte mucho puesto ahí. Ven. Vete a comer. No te puedes dar mucho puesto. Porque es que hay que bañar a esta chiquita que está bien apestosa. Vamos a hacer que use su bañar. Y se coma algo rápidamente también. Vale. Entonces proceder a bañarla. Y ven acá. Límpiate esto. Yo sé que tienes que... No. Vamos a decirle a este que limpie. Al mayordomo. Ven acá. Limpia, 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 por favor. Limpia todo lo que está sucio en la casa. Y vete a comer tú. Vete a comer. Y límpiame esta bañera. Porque esta niña necesita ya también este... Ven a comer, Mirka. Todos a comer. Vamos, todos a comer. ¿Qué es eso? Todo listo para empezar la estancia. Pues claro que sí. Ella quiere comer eso. Así que vamos a ver. Limpia, limpia. Mesa, bañera. Que está sucia y viene visita. Porque vamos a picarle un bizcocho por aquí con los del club. A Rosario. Y tenemos que bañarla también. ¿Qué estás comiendo? Madre, te ha crecido la panza. Madre, ¿cómo va a ser? Espérate. Vamos a brindar. Porque voy a tener una hermana o un hermano. Esto es una epidemia de bebés. Pues ya puse a los padres jóvenes porque quiero que me duren. Así que... Y pues... Las familias siguen creciendo. Eso está interesante. Está muy bueno. Luego vete a bañar tú ese... Valeria, date un baño. Porque tenemos que celebrar el cumpleaños. Pues yo regreso cuando ya estemos en el... En el cumpleaños. Bueno, ya estamos por aquí. Y entonces vamos a invitar... A los club. Porque pues... Esta mujer Valeria tiene un sueño. Pero vamos a invitar a los club. Vamos a iniciar reunión con el club. Invitad por aquí también al club este... Elvis y así pues le cantamos cumpleaños a Rosario. Que la está pasando muy bien. Está bailando lo más bien ahí. Y no sé, la mamá de... De esta chica no está aquí. Tenemos que llamarla. Tenemos que invitar por aquí a... A la mamá también, a Nuria. A la abuela de... Rosario. Pues aquí tenemos a esta niña. Que bella es Rosario. Está pasándola muy bien. Y pues todos los amigos han llegado. Y le tenemos yo el bizcocho por aquí. Así que vamos a cantarle rápido. El cumpleaños a Rosario. Bueno, Rosario, ven. Que ya es hora de cantarte cumpleaños. Porque pues Valeria está cansada. Está agotada. Toda la gente está aquí. Las... Las abuelas están esperando un bebé. Así que pues está interesantísimo. Porque pues son todavía jóvenes en el sentido. Pues que pueden tener sus hijos todavía. Miren, esta también va a tener otro bebé. Sigue creciendo la comunidad en... Creciendo en familia por aquí. Bueno, vamos por aquí a cantarle cumpleaños a Rosario. Bueno, pues ya Rosario se convierte en una niña. Ya dejó la etapa de infancia. Y pues por aquí Valeria está enferma también. Esto se ha roto. Vamos a reemplazar rápidamente. Y a esperar por aquí que Rosario crezca. Vamos a ver cómo va a ser Rosario. Ha crecido. Vamos a ver. Le vamos a dar... Fan del reciclaje. Le gusta, le gusta. Así que... Y la vamos a poner multitalento. Vamos a darle... Cuerpo y mente. Genio creativo. Realeza de recreo. Alma de las fiestas de pijamada. Vamos a darle ese. ¡Qué preciosa es Rosario! Mírala aquí. ¡Qué hermosa es! Esta es Rosario. Hermosísima. Ha crecido y está preciosa. Miren qué linda. Ya es infante. O sea, ya dejó la etapa de infante. Bueno, vamos a chequear los hitos de ella en este momento. Porque por lo menos hasta ahora, por aquí, con ella. Ella es fan del reciclaje. Con seguridad neutral. Y bebé aventajado. Pues tiene su seguridad neutral. Las personas con seguridad neutral aún están intentando discernir cómo se sienten respecto a sus propias capacidades. Pueden sentirse fácilmente alentadas. Seguimos, seguimos, seguimos por aquí. Ajá. O desanimadas cuando ganan o pierden seguridad. La seguridad neutral se convierte en autoestima neutral al pasar a la edad de adolescente. Así que pues hay que mejorar. Hay que mejorar la autoestima de... Por aquí de Rosario, pero es preciosísima. Y pues esta chica se siente mal. Vamos a permitir que se acueste, que vaya al baño. Y se acueste. Todos están en el baño. Vea este baño. Ok, los baños están ocupados. Pero vamos aquí a esperar el turno. Vamos aquí. Vamos a tu habitación a esperar el turno. Elvis, hazte cargo de la fiesta porque esta chica está que se cae. Está enferma. Se siente muy mal. Vamos a saludar a Amparo. Amparo por aquí. Hablar con Amparo. Amparo, a Elvis le gustan mucho los chistes de Amparo. No sé por qué cada rato y que está presentándonos. Y ya se conocen hace tiempo. Y a él le encantan los chistes. La forma en que Amparo cuenta las historias. Así que pues. Vamos a hablar un rato por aquí con Amparo. Quejarse del pastel. Solicitar al amigo. Vamos a compartir el espíritu de festividad. Y esta chica que se vaya a usar el baño. Y después se acueste. Porque pues de verdad que está bien cansada. Acostarla aquí. No. Vamos a acostarla. Porque está bien cansada. Duerme, duerme un rato. Bueno. Vamos a colocarla por aquí. Vamos a colocarla por aquí. Esta es la maleta de Amparo. Vamos a hablar con Abuela. Ven acá. Vamos a bromiar sobre el tetes con la abuela. Con la abuela. Este. Gloria. Abuela. Abuela. Abuela te quiero contar un chiste. Ven acá que te lo voy a contar ahora. Así que le está haciendo un chiste a su abuela. Por aquí. Su abuela que todavía es joven. Y va a tener su próximo bebé. Así que esto está interesante. Las facultades creativas de Mirka están progresando estupendamente. Ah, ok. Lo que quería chequear por aquí. Investigar. Que lo vamos a hacer ahora. Acuérdate aquí un rato al ladito de mamá. Porque también ella se siente bien cansada. Mientras por aquí. Pues, pues. Nos quedamos aquí. Quiero ver los hitos de ella. Porque es que. Necesito saber. Qué cosas alcanzó. Antes de cumplir. ¿Verdad? En el día de hoy. Si aprendió algo más. De lo que habíamos repasado. En el episodio anterior. Creo. Creo que todo se quedó igual. Creo que todo se quedó igual. Así que pues. Esas son las cosas que ella aprendió. Y yo las leí. En el episodio anterior. Bueno. Pues Valeria está enferma. Mirka está aquí hablando con sus dos abuelas. Ahora está hablando con su otra abuela. Sus abuelas están panzonas. Están por parir. Así que pues. Ya se ha acabado el tiempo. Por el episodio de hoy. Si no te has suscrito a mi canal. Suscríbete. Y pues vamos a despedir por aquí. Al. Mayor Dome. Porque pues. Era hasta. Que creciera el contrato. Así que. Nos vamos a ver. Después. Si tengo otro hijo. Te vuelvemos a contratar. Si es que todavía das tus servicios. Así que. Pues hasta aquí finalizó el contrato. Y Elvis no se llevaba mucho con él. Pero no lo despida de una manera grosera. Él sabe que se acabó su contrato. Sé más amable. Me voy. Me voy. Usted nunca se llevó conmigo. No me interesa. Ya lo necesitas. Ya no me necesitas. Pues nada. Son 494 por mis servicios de hoy. Bueno pues. Ella le dijo. Fuiste muy grosero. Fuiste muy grosero hijo. Lo hiciste muy mal. Bueno pues me despido. Ahora sí. Nos vemos entonces. En una próxima.